Bueno chicos, antes de empezar con este video, esperen, no, no te vayas, no, 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 hijo de puta, quería decirles que este va a tener un video como en 3 semanas y lo cual también va a haber video de sábado, así que me estoy matando, quería avisar eso y que el video del sábado va a ser de las rebajas de Steam, manténganse al tanto con ese video porque estoy seguro que les va a gustar mucho y hay muchas cosas para pobres como nosotros, yupi, espero que disfruten el video y bueno, sin nada más, comencemos. A mi no me venga ni con Paranels que se está yendo muy lentamente a la mierda, si, ni con Overwatch que paga 600 pesos por un juego que ni siquiera tiene campaña, yo prefiero quedarme con el clásico de los clásicos, el papu de los papus, si, el que le dio origen a estos dos pichones, de donde salió todo, de Team Fortress. No, no, ese no, sacame esa porquería y una poronga, ¿qué te dije Manolo? Ese no, ese, ese, ese sí, ese Team Fortress 2, ese sí. Bienvenido, bienvenida a Desmontando TF2 o TF2, como mierda le quieran decir yankee de lo... Si no conoces TF2, te pudieron haber pasado una de estas dos cosas, o bien, no tenés PC, lo cual no se entiende mucho por qué estás ahí en este canal, pero bueno, se puede dejar pasar, obviamente. O, estuviste viviendo en China, en donde ni siquiera hay una puta... Ah, no, ¿qué es eso? ¿Qué? Cierto que tiene su propia copia china, boludo. No, 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 vieja, no tenés excusa. Si no conocés TF2, es que no tenés internet y punto final. Este pequeño juego, llevo en el mercado más de 10 años, y tiene una comunidad no muy grande, no, no, no se crea, no, para nada. Casualmente yo, al ser pobre y no tener una buena computadora, lo jugaba casi todo el puto día. Si, me gustaba un poco, si, muy poquito nomás. Con ese juego desgrasó el tema de Trades, el quilombo con las apuestas, y la originalidad que podía tener un juego. Si, recordemos que era 2017, ubiquémonos que una idea así en cierto modo era revolucionaria. Así que no me rompan las pelotas con panel que se copió de Overwatch o al revés, el TF2 lo tienes de putita los dos. Creo que jamás me divertí tanto en un juego, realmente. Si, todos sabemos que lo de Valve se mandaron cagadas tras cagadas con las actualizaciones, en serio. Entre las actualizaciones casi se va toda la mierda. Y es como que lo remontan, no sé cómo, pero lo remontan. Y la verdad que en un tiempo pensé que estaba medio abandonado, y que estaban desarrollando Half-Life 3, por ejemplo, no. Eso no iba a pasar nunca. Pero volviendo, es terrible lo entretenido que puede llegar a ser este juego. Yo no hace falta tener amigos, así que el que quiera le dejo acá abajo mi Steam, porque mi mamá dice que tengo que sociabilizar. Sí, por favor chicos, por favor. Y lo que más recuerdo con cariño es a los trades. Sí, ¿a cuántos yankees habrés camiado, loco? J, estamos en aire. Ah, ¿es camiado? No, 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 quise decir ayudado. Sí, ayudado a tradear, sí, eso, eso. Pero en serio, si entienden cómo funciona el mercado de los trades, le aseguro que le vas a encantar. Y sobre todo, al que le gusta ganar un poco de guita, ahí también se va a ganar su buena guita. Yo, por ejemplo, nunca compré nada y mi inventario vale alrededor de 40 dólares, creo. Así que, bastante bien. Lo que tiene TF2 es que la distensión que genera. Mientras que en otro juego, por ejemplo, prepararse para la guerra es una situación estresante. Y saber que probablemente vayas a morir, es así. En TF2, bueno, se parece más a esto. Y justamente esa es la esencia del juego, divertirse. Y vaya que se lo logra. Obviamente después van a estar los jugadores que no se divierten y que putean y putean, así, sin ningún futuro. Pero bueno, allá de ellos. Realmente fueron los primeros juegos que me metí en el mundo del gaming. Así que es imposible no agarrarle ese cariño de nene. Y recuerdo más cuando se me había roto la PC del orto que tenía. Y más o menos fue como cuando tu mamá tiró el peluche ese preferido tuyo. Y vos tenías 16, 17 años y ya estaba con los huevos por el piso. Bueno, así más o menos. Entonces fue algo que me ha ido doliendo ese verano. Ese verano la sufrí. Así que bueno viejas, ese fue el desmontando TF2 que me habían pedido. La verdad que me lo pedieron 3 y el canal está creciendo y yo no lo puedo creer que esté creciendo. No sé por qué. Pero bueno, muchísimas gracias a los 40 y pico que somos. La verdad que es un honor para mí que se caguen de risa viendo mis videos. Y bueno, yo sin nada más que decir, me voy retirando muy lentamente. Pero no sin antes decirles que comparten este video con la persona que quieran indicar. Con ese que está tirando piedras en este preciso instante en la plaza de mayo. Sí, ese. O con el vagabundo que está tirado en el suelo tomando Fernandito. Así que eso solo. Yo soy Jota y hasta la semana que viene.